Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Kepler ¿De dónde eres Kepler? Soy Perú ¿Y qué ciudad eres? Soy de Huánuco Perú ¿Cuál eres tú? Soy de 18 años ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 9, 8, 6, 3, 8, 2, 8, 8, 1 Esto es Ana Mi co-worker ¿Dónde está? Ella es de Colombia ¿Cuál es tu nombre? Su nombre es Ramírez ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? R, A, N, I, R, E, X ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Es mi amigo de la universidad Su nombre es Carlos ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Él es de Huánuco ¿Cuál es tu nombre? Él es de 28 años ¿Cuál es tu nombre? Él es de 28 años Él es de 29 años Él es de 29 años Él es de 25 años Él es a H fuck THEM Es su nombre Él es de 25 años Él es de 30 años Él es de 30 años ¿De qué yıl es duro? ¿Estás de 25 años? De 30 años Él es de la ciudad de Chiclayo. Ella es de Chiclayo. ¿Qué es el nombre? ¿Y cómo es el viejo? Aquí, el nombre es Laura. Ella es de 25 años. Buenas tardes, Kepler. El lugar es el nombre de Ever.